Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nos hemos venido hasta Zamora a la famosa Feria del Ajo, para conocer la famosa Feria del Ajo, aquí en la avenida de las Tres Cruces, en la famosa avenida de las Tres Cruces. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura. La Feria del Ajo suele celebrarse aquí en Zamora, sobre el 27 y 29 de junio, de cada año. Aquí vemos ya los últimos puestos también. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal va la feria, hombre? Muy bien, pues nada, ya le queda poco, ¿eh? Muy bien, desde el viernes lleva aquí, ¿no? Muy bien, ¿cuántos kilos ha vendido de ajos o cuántas ristras? Bueno, muy bien, ¿se llegan a concentrar aquí más de 3.000 toneladas de ajos? ¿Entre 3.000 y 6.000 toneladas? ¿O entre 3.000 y 6.000 kilos? No, me quedaría mucho más que yo. ¿O sea, serían entre 3.000 y 6.000 toneladas de ajos? No, yo aquí no sé cuántos otros puede haber. Puede haber aquí... ¿Concentrados cuántos? ¿Cuántos desde el viernes? Me encuentro 80.000 kilos. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, no está mal, hombre. Lo que pasa es que a lo mejor en comparación con años atrás, de la época de su padre, por ejemplo, o de su abuelo, pues son pocos, ¿no? Hombre, porque antes se llamaban mucho y se estrellaban mucho. Claro, claro. Esta avenida creo que se llenaba mucho más de puestos, ¿verdad? Se llenaba hasta la Plaza de Alemania. Claro, claro. Cuando se hacían más matanzas en los pueblos y demás, y se cargaba con más ajos quizá también. Se vendían más, se vendían más. Se vendían más. La gente compraba más. Claro, claro. Ahora la gente compra un hilo. Ya, 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 ya entiendo, sí. Entonces, de compradores ahora hay pocos. Claro, claro, claro. Ahora hay pocos compradores. Vaya. Pero bueno, para ir tirando, bien, ¿no? Sí, que sea así. Nos tenemos que adaptar a los tiempos, ¿no? Eso es. Que lo venga. Pues sí. Bueno, pues que lo venda pronto todo, ¿eh? Vale, gracias. Venga, ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal con la Feria del Ajo? Muy bien. ¿Han vendido bien? Alegro. Alegro. Ya solamente les queda esto, ¿no? Pues muy bien. Ustedes veo que venden ristras, luego mallas y sueltos. Y teníamos cebolla también. Ah, y cebolla también. Lo han vendido. Solamente les queda un atado. Muy bien. Tampendo, eso está bien. Sí, la verdad. Pues muy bien. ¿Muchos años llevan aquí en la Feria del Ajo? Pues es la primera vez de nosotros. Ah, ¿la primera vez? Sí. Y las encargadas vendían antes de las cebollas, solamente cebollas. Ah, ¿y ustedes han traído ajos? Ajos. Pues muy bien. Y entonces, bien, buena experiencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque las trenzamos y todos nosotros. Ah, ¿las trenzan ustedes? Sí, sí, claro. Claro, claro. Pues muy bien. Esto es lo que más trabajo da, me imagino, ¿no? Sí, ¿verdad? Mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, claro. Claro. Pero bueno, al final se venden el esfuerzo y ya. Bueno, pues bien. Me han dicho que este año hay menos puestos, con lo cual los que están también han vendido más, ¿no? También. Sí, pues mira, como pueden ver, hay un montón de abatidos. Sí, 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 están vacíos y yo creo que otros años por estas fechas... Todavía habrían. Claro, claro. Hola. A tres y a dos. Estos a tres y estos a dos. Hola, Maya. A cuatro. Hola, los grandes se los llevaron. Sí, sí. Los que primero se venden los grandes. Los grandes, claro. Pero bueno, los que están ahora tienen muy buena pinta. Sí, sí, están muy bien. Claro. Buscan mucho morado y están los dos. Claro, claro, sí, sí. Los grandes no están grandes, porque los grandes aquí no te dan. Tienen a dañarse más pronto. Se pudren más pronto. Ah, o sea, que la idea es... O sea, en tamaño promedio. Sí. Esos también, que no te dañen tanta agua y no te dañen. Pues sí. Podían estar más grandes, pero al regarlos más, se pudieran más gordos. Claro. Pero esa no es la idea. Claro, al llevar más humedad se pudre antes. Y huele a húmedo, huele a moho. Sí, cierto. Cierto, porque yo lo he comprobado cuando lo he comprado. Muy bien. Es mejor el agito normal. De tamaño normal y que aguante y no uno de ese sí que es el culo. Sí, sí, sí. Pues sí, ¿no? Desde luego. ¿De qué país son ustedes? Colombia. ¿De Colombia? Pues muy bien. ¿Y qué tal les va por aquí? Me alegro. ¿Viven aquí en una ciudad o en...? Sí, aquí es Zamora. Ah, pues muy bien. Es una ciudad muy tranquila. Es encantadora, me encanta. Sí. Y la gente es muy buena gente, ¿verdad? Muy cercana y sencilla. Es agradable, sí. Sí, sí, agradable. Bueno, pues como ustedes, que también lo son. Sí, es verdad. Es verdad. Claro. Ay, Dios querido, ¿qué pasa para ir? Vamos a ver, le voy a vender yo esta riestra a usted, porque nadie la compra. Esta riestra vale 35 euros. La estoy dando a 30 y nadie quiere. Todos los ajos que pide uno precio, dice que son caros, pues es imposible. Claro, y a esto le das de comer a mucha gente. Y ahí lo lleva solo una empresa con un par de señores y hasta más. Con intermediarios, ¿verdad? Ahí hay dos o tres euros. Claro. Sí, 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 sí. Y esto es directamente del agricultor al consumidor. Claro, claro. Sí. No, no, no. Desde luego. Y eso hay que valorarlo, ¿eh? Y apoyar al agricultor, que es el que trabaja la tierra y el que trabaja el producto. Sí, sí. La gente que viene ya con un poquito de acesto lo llevan dejando. Sí. Y no hay gente que tiene ya de esto. Sí, qué pena. Que no tira, ¿no? Sí, sí. La gente ya no tira. Pues por falta de apoyo en algunos casos. No lo sé, pues de para abajo. Pues sí. ¿Tiene algún tipo de subvención este cultivo el ajo? No, no. No tiene subvención. No, no. Desde que se siembra el ajo hasta que se cosecha, ¿cuántos meses tiene que pasar? ¿En qué época del año se siembra? Esto se siembra a últimos de octubre, primero de noviembre, por ahí. Y luego se saca en junio, por ahí. ¿En junio ahora, por estas fechas? Claro, claro, claro. O sea que serían nueve meses, entonces. Sí, por lo menos, sí, sí. Sí, ocho o nueve meses, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, marzo, mayo, junio, siete meses y pico. Siete meses. Casi ocho, sí, sí. Sí, ocho meses. Sí, sí, siete, ocho meses, sí. Sí, siete, ocho meses. Esto acaba, esto como no... Sí. No sé qué se podría hacer sobre esto, pero se va... Pues hay que apoyarlo. Lo que tenemos que hacer los consumidores es apoyar, apoyar al agregidor. ¿No ves que la gente joven no tira de ella? Por eso la gente jovencita que se mete en ese tema, pues le dan ayudas y tal. Claro, claro, y fomentar el trabajo rural, el ámbito rural, que es muy bonito y crea trabajo. Y esto, pues la gente de aquí, ves gente jovencita que es porque vienen a ayudar a sus padres y tal, pero si no nada. Una pena, entonces, ¿no? Creo que esto se va, esto yo creo que se va. Ya. Mira, que señor que está allí, al que ha estado usted hablando de allí, pues ese hombre ya, por el hombre ya no quiere saber nada. Claro, claro. Ya, ya, ya me imagino. Y detrás de ese no va otro. Qué pena, qué pena, sí, sí, sí. Y esto lleva muchos años, esto lleva, esto lleva en función esta feria de aquí. ¿Cuántos años lleva? No lo sé, yo he venido aquí a lo mejor 10 o 11 años, pero esto lleva muchos años. Yo creo que sí, es una cantidad enorme. Yo había oído de que hay un santo o una fecha que dicen, por no sé qué, los ajos sembrados o algo así. No sé yo cómo es ese refrán. No es, no, no. Es que en cada pueblo hay un refrán. Claro, por eso, pero es un, es muy dicho por aquí, por Zamora, dice. No, yo no lo voy a ser. No, yo no lo voy a ser. Sí, sí que lo debe de ser. Bueno, ahora va a ir ustedes a sacarle roja. Sí, muy bien. Se están viendo. Estos son unos sinvergüenzas. Sí. Aquí el único atento y... A coger a todos ellos. El único atento y agradable ha sido usted. Y da la vuelta por aquí, va a sacar la roja, mira cómo se ríe. Sí, sí, sí. Vamos a ver, muy buenas, que me han dicho que usted lleva muchos años en este... Que va, yo soy nuevo en este. Sí, seguro. Me han dicho que usted... Que es nuevo del todo. Sí, como que es nuevo del todo. Yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Si no le importa. Hay un santo que dicen, por no sé qué, los ajos sembrados o no sé qué, ¿no? ¿Por qué fuiste rín, que no me sembraste por San Martín? Ah, San Martín. No sé qué sabe de... Sí. ¿Eh? Sí, señor. ¿Por San Martín los ajos sembrados o cómo es el... ¿Por qué no fuiste rín, porque no me sembraste por San Martín? Ah, o sea que el ajo que está en San Martín sembrado tira para adelante y sale hermoso. Exacto. No me gusta ese. Sí. Pero si eres muy guapo, hombre. Claro. Claro. Y desde qué fecha, hasta qué fecha, desde que se siembra, hasta que se cosecha, ¿cuántos meses? Ocho meses, nueve meses, entre ocho y nueve meses. Sí, ocho o nueve meses. Y eso había calculado yo aproximadamente por lo que me dijo su compañero. Sí, sí. Y luego pues... Mira, que son muy buenos. Sí. Sí, compren ajos, que son buenísimos, miren los que le queda. Ya solo quedan esos. Que este señor lleva muchos años cultivando los ajos, sabe lo que tiene, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Así que, cómprele, hombre, cómprele. Cómprele. ¿Cuántos años entonces cultivando ajos? Pues hombre, llevo cultivando ajos como 60 años. 60 años, madre mía, casi nada, ¿eh? Le salieron a usted los dientes en el campo, ¿eh? A mí me salieron desde que tenía 6 años en el campo los dientes. Sí, sí, señor, 6 años. Así que la vida del campo es muy dura. Sí, señor. Va a ganar muy poco. No, además de verdad, por eso pienso que... No se gana ni el agua que se bebe. Eso, es que debemos de consumir y comprar al agricultor directo. Al agricultor directo. Eso es. Es lo que le comentaba a su compañero. Que fuera intermediarios, que aquí los que curran la tierra son los que... Los que menos cobran. Pues debería de ser los que más, ¿eh? Pero a ver... Porque son los que hacen... Esto pasa de hermanos en manos. Va pasando de unas a otras, de unas a otras. El que menos gana es el agricultor. Y el que más gana es el último. Ya. Aquí vemos ajos buenísimos. Y aquí vemos una copa. Una copa que dice... Feria del Ajo San Pedro 2019. Cuatro montones. Perdón, cuarto montones. O sea, que se ha llevado el cuarto premio. Este puesto. Y mirad la de ajos. Madre mía. La de ajos que tienen aquí. Guau, guau, guau. Madre mía. Ajos para dar y tomar, amigos. Impresionante. Seguimos. Seguimos. Vaya. Pero bueno, bueno. Como que os habéis ganado ahí un premio. Un premio hemos llevado. El cuarto, ¿no? Sí. ¿Debido a qué? Pues a la calidad. A la calidad del ajo, ¿no? Claro. A la calidad y cantidad, imagino. Ah, sí. Como pone ahí, no sé qué de montones. Claro. Pero es que los montones, cuando los premian, creo que es por cantidad y calidad. Ajá. No, desde luego tienen... No sé qué criterio siguen, pero creo que es calidad y cantidad. Yo veo que tiene una pinta... Son espectaculares. Sí, sí. Desde luego que sí, ¿eh? Y creo que habéis vendido muchos, ¿verdad? Bastante. Sí. Teníamos mucho, bastante. Me alegro, me alegro. Bueno, pues enhorabuena por el premio. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Este puesto es tuyo también? Muy bien. Este que lo vendo. De buena gana te lo comproba. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.